Una de las bodas más comentadas en su momento fue la de Alexis Ayala y Cintia Paricio debido a la diferencia de edad entre ambos, lo que se rumoreó sería el motivo de no llegar al altar, lo cual no fue así, pues la pareja optó por casarse en la basílica de Guadalupe a pesar de las críticas recibidas y aunque las cosas no fueron tan felices como se esperaba, por algunas diferencias que no se podían acordar, lo que llevó a la actriz a cancelar la boda tres semanas antes, los actores estuvieron en una entrevista después de su reciente boda a lo que fueron cuestionados de cómo trabajan juntos, a lo que Cintia compartió, a mí no me importa que seas mi esposo, mi novio, mi amante, nada, ahí solo serás un compañero de trabajo como cualquier otro, con esto el actor dijo que por trabajo Cintia canceló la boda, a lo que optaron por hablarlo y se realizó una boda de lo más hermosa y fue Alexis quien mencionó que todo fue planeado por su esposa y añadió, sin la novia no hay boda, ella tiene que hacer la fiesta y lucir radiante, lo de casarse es más un sueño para las mujeres y uno solo les da el gusto, en medio de su plática mencionaron que fue lo que les ha gustado de cada uno desde los inicios de su relación, a lo que Alexis dijo, me encanta que cuando se iba de viaje y se compraba algo, siempre me lo mostraba y se lo medía enfrente de mí y un día yo intenté hacerlo, pero no funcionó, lo primero que me dijo fue, mi hijo mi amor tápate la panza, esto provocó muchas risas entre los conductores, pero el actor añadió, cuando le digo, mi amor es que me siento gordo, no te preocupes, vestido no se te nota, y hablando del tema de cómo surgió su podcast, la actriz dijo que fue porque todos dicen que debido a que se llevan más de 20 años, piensan que Alexis es su sugar, se hace cuenta que la niña no salía ni nada hasta que conoció a Alexis Ayala, cosa que no fue así, finalizaron diciendo los recién casados.